A petición de este comentario, hoy les vengo a hablar acerca de dónde invertir tu dinero. Sin importar en el país en el que estés y sin importar la cantidad de dinero que tengas. Sea mucha o sea poca, te vengo a hablar de tres distintas formas en las que puedes multiplicar tu dinero. Empezando por la que menos me gusta hasta la que considero la mejor opción. La primera opción es de las más conocidas y es la que yo menos te recomendaría. Son los certificados financieros, certificados de depósitos o como usualmente se le conoce frisar dinero. No te la recomiendo por la sencilla razón de que este instrumento financiero prácticamente no te ayuda a multiplicar tu dinero del todo. Te digo esto porque al menos en República Dominicana la inflación en 2020 fue de casi un 4%. En 2021 de un 8.5% y en 2022 aproximadamente un 7.6%. De una manera sencilla, esto significa que si tú te quedaste con 100 pesos guardados por un año, ahora solo tienes el poder de compra de 92 pesos con los mismos 100 pesos que tienes guardados. Si aún no me entiendes, lo que te quiero decir es que todo va subiendo de precio. Y si te quedas, por ejemplo, con 50 mil pesos guardados en una cuenta, con el pasar del tiempo esos 50 mil van perdiendo valor. Mientras tú tienes tus 50 mil pesos igualitos, todo va subiendo de precio. Un certificado de depósito en República Dominicana, según yo tengo entendido, lo más que te puede ofrecer es un rendimiento de aproximadamente un 10% anual. Esto mayormente lo encontrarás en bancos no muy reconocidos con un mayor riesgo. Ya los bancos reconocidos con un menor riesgo, con suerte puede que te den una tasa de un 6 a un 8%. Estos porcentajes pueden ser mayores como pueden ser menores porque esto siempre va a variar por el tiempo que vaya a durar el certificado, por el monto que tú vayas a depositar. Y así también va a depender mucho de la negociación que tú tengas con el banco. Si yo te dan una tasa que no te gusta, tú sin problemas puedes contraofertar y conseguir una mejor tasa. Lo mismo te digo cuando vayas a buscar un préstamo, es casi lo mismo que pedir rebaja, yo te diría. Y les digo esto porque en verdad funciona. Yo he logrado bajar una tasa de interés de un préstamo hasta en un 4% menos de lo que en principio me ofrecían. De la única manera en la que yo te recomendaría utilizar esta herramienta es si tienes una buena cantidad de dinero disponible, dinero líquido, que tú vayas a necesitarlo en unos 6 meses, un año o hasta dos años, ya sea porque te vas del país o porque tienes un plan de ahorrar una mayor cantidad para realizar una gran inversión. En conclusión, yo entiendo que esta es una buena herramienta solamente para proteger tu dinero de la inflación. La segunda manera que yo te recomiendo y conozco amigos y familiares que han tenido éxito con esta manera y han podido duplicar y hasta triplicar su dinero en poco tiempo es comprando proyectos de solares en planos, no apartamentos, sino proyectos de solares que son mucho más barato para quien no tiene mucho dinero. La República Dominicana en sus diferentes regiones se encuentra creciendo muy rápidamente. En Santiago, en Punta Cana, en Santo Domingo y ni hablar de la zona sur que se espera un grandísimo desarrollo para esa zona. Ese crecimiento abre grandes oportunidades para invertir en tierras y tener una buena remuneración rápida. Cuando digo rápido, me refiero como mínimo, en el mejor de los casos, unos dos años. Si te decides en hacer este tipo de inversión, yo te recomiendo que una vez que tú hayas identificado un proyecto que te guste, identifica si hay más proyectos que se estén por llevar a cabo en dicha zona. Porque eso te va a garantizar una gran parte de la plusvalía que tendrá tu propiedad en el futuro. Identifica así también en qué etapa se encuentra ese proyecto al que piensas entrar. En mi opinión, yo encuentro que el mejor momento para tú entrar a un proyecto es cuando apenas inicia. Porque por lo regular, en ese momento no hay aceras, no hay calles, no hay agua, no hay de nada. Y ahí es el mejor momento para conseguir el mejor precio. Ya una vez el proyecto se empiece a construir y al mismo tiempo hayan otros proyectos llevándose a cabo, esto va a aumentar el valor de tu propiedad rápidamente. Si tienes al menos 10 mil dólares en efectivo, es probable que encuentres oportunidades en este precio, sin necesidad de que tengas que endeudarte. Hace unos 8 meses atrás estuve viendo un proyecto de solares donde los más baratos se estaban vendiendo en un precio similar. Solares de un mínimo de 216 metros cuadrados. Estaban ubicados a unos 20 minutos del centro de Punta Cana. Eso sí, que en esa zona no había absolutamente nada. Nada más que una planta de gas, recuerdo. Pero habían unos 4 proyectos grandísimos que se estaban llevando a cabo en esa misma zona. Por lo que cualquier persona que compre en esa área es casi seguro que va a duplicar su inversión en poco tiempo. Incluso la misma empresa que me estaba vendiendo el proyecto me prometía al menos una plusvalía del triple para 2026. Pero si de todas formas no tienes todo el efectivo para invertir en un proyecto de este tipo, puedes tomar un préstamo y en vez de destinar ese dinero a una cuenta de ahorro, que no hará nada, puedes dirigir esos 5 mil, 7 mil o 10 mil pesos mensuales a pagar tu primera inversión. Ya el monto va a depender de tu capacidad de pago y de qué tan grande sea esa inversión que elegiste hacer. Bien, señores, miren, la zona de la que yo les hablo es esta por aquí, que está en el medio de Highway y de Punta Cana, en esta carretera aquí. Si podemos ver, ya incluso hay proyectos de solares que se están llevando a cabo en esta zona, que es este y este de aquí. El proyecto que yo les mencioné creo que quedaba como por esta zona, creo, no estoy seguro. Pero sí podemos ver, según aquí Maps, hay como un proyecto que se llama Cruise on Land, que se piensa llevar a cabo ahí. Y si le damos para acá, bueno, ahí vemos como algo que tiene que ver, no sé, esto es como minería, parece. ¿Qué parece? Eso parece como algo de minería. Podemos ver ese hueco ahí deforestado. Esto es una casa grande, lo que parece. Esto aquí es un pequeño pueblito. Bueno, aquí podemos ver algo, no sé qué tan real sea esto, como Larimar City Resort. No sé qué tan real sea, pero tal vez puede que sea un proyecto que también se vaya a llevar a cabo. Y nada, aquí hay dos o tres casas más. Y así sucesivamente, no sé de qué año sea esta imagen. Creo que es de 2022 o 2023. Imagino que es de 2022, en verdad. Y este es como el pueblito más cerca que hay de esa zona, que se llama Vallejina, algo así es. Ahí hay también dos o tres casas. Y nada, yo creo que toda una zona, en verdad, que si todos esos proyectos en verdad se van a llevar a cabo, va a haber un gran desarrollo en esa parte, ahí en Tradeway y Punta Cana. Ahora pasamos a la tercera, que para mí es la mejor opción. La más arriesgada en ocasiones puede llegar a ser difícil, pero sin duda alguna, como todo en economía, estas características son las más rentables. Es invertir en tu propio negocio. Las personas les suelen huir a tomar el riesgo de poner su propio negocio. No sabiendo que hasta el más mínimo éxito para un pequeño negocio puede significar muchísimo más que el sueldo promedio de su país. Muchos suelen desanimar y subestimar a quienes deciden dejar su empleo y ganar dinero por cuenta propia. Aunque esto solo en el principio, porque ya luego de que tienes resultados, todo cambia. Me llega el recuerdo de un señor que tiene muchísimos años vendiendo botellas de agua frente a la Plaza H allá en Santiago. Yo siempre pasaba en la tarde, por ahí cuando salía del colegio, como eso de las 2 de la tarde. Y a esa hora yo veía como él tenía unos 20 paquetes de 12 unidades de agua. En ocasiones me tocaba pasar por ahí mismo horas después. Y yo veía como le quedaban pocas unidades. Quiere decir que en ese lapso de tiempo, al menos 200 botellas de agua ya había vendido. Supongamos que en un día completo esa persona venda unas 300 botellas de agua. No sé ahora, pero en ese tiempo, cada botella de agua salía como en 5 pesos y se vendían a 10 pesos. Quiere decir que él se estaría ganando 5 pesos por cada botella vendida. Si él vende 300 al día, 300 por 5 son 1,500 pesos en un día. Suponiendo que él solo trabaja 20 días al mes, se estaría ganando unos 30 mil pesos al mes. Que es más de 3 veces el salario mínimo y un poco más alto que el salario promedio. Con esto no te digo vete a vende agua para la calle, sino más bien lo que te quiero decir es que por más pequeño que sea un negocio y por más mínimo que sea su éxito, no lo subestimes. Yo digo que todo va a depender hasta dónde tú quieres llegar. Conozco personas que pusieron un colmado y ahí tienen 10 años de su vida vendiendo arroz en el mismo lugar. Y así también he visto personas que pusieron un colmado y hoy en día tienen 3 colmados y están en su casa tranquilo, compartiendo con su familia y viviendo la vida que quisieron. Todo va a depender de qué tan lejos tú quieres llegar. Que tengas el valor de tomar los riesgos y que aprendas lo más que tú puedas. Tú a lo mejor ahora mismo estás trabajando para un salón de belleza, para un restaurante, para un supermercado o para cualquier otra empresa. Si te sientes cómodo en tu trabajo y estás donde quieres, dándote la vida que quieres, pues te felicito porque realmente has tenido éxito en tu vida. Pero si por el contrario eres un poquito más ambicioso y quieres alcanzar más, llénate de valor y sal adelante. No te digo que no te va a dar miedo porque sí da miedo y habrán personas que le sumarán a ese miedo diciéndote que te busques un trabajo seguro, que pongas los pies en la tierra y muchas otras cosas más. Ellos son parte de todo ese proceso. Mis cinco consejos son no pongas mucho en riesgo. Hay muchos negocios rentables que se pueden hacer con poca inversión. Número dos, trata de ser lo más objetivo. Esta es la razón por la que muchos fracasan. Se enamoran tanto de una idea que no ven la realidad de las cosas como son. Número tres, infórmate lo más que tú puedas. Si conoces a alguien con experiencia donde tú quieres invertir, pregúntale cualquier cosa acerca del negocio. Y si no conoces a nadie, pregúntale a YouTube, pregúntale a Google o pregúntame a mí en los comentarios. Tal vez tenga la respuesta. Número cuatro, no actúes por impulso. Yo he cometido este error en repetidas ocasiones y tomar decisiones por impulso puede llevarte a cometer errores muy caros. Por último, número cinco, si es tu primer negocio, prepárate para fracasar y sacar el mayor aprendizaje posible. Un último ejemplo que les quiero dar acerca de lo rentable que puede ser tomar el riesgo de emprender es el pequeño negocio que tengo en Dominicana. Si no has visto el video, puedes buscarlo en el canal. Ese negocio pequeñito que se hace con muy poca inversión está generando dos o tres veces el salario promedio de Dominicana. Ese trapito de negocio en la calle genera lo que muchos profesionales no ganan. Es la realidad. Lo más importante es que es un ingreso pasivo. Yo estoy en Estados Unidos y el negocio está en Dominicana y todo sigue funcionando. Eso es crear una fuente de ingreso que te dirige hacia la libertad financiera, que es al menos lo que yo busco. O sea, yo estoy trabajando para que me llegue el día de no trabajar más. O sea, yo estoy trabajando para no trabajar. Yo busco mi libertad financiera. Hay personas que quieren ser abogados, doctores, profesores y quieren dedicar su vida a eso. Y eso está súper bien. El problema en cuanto a eso es que la gente entiende que todo el mundo tiene que ir a la universidad, quiera o no. Pero ya eso es tema para otro video. Si quieres que toquemos ese tema acerca de mi opinión acerca de la escuela y la universidad, podemos hablar de eso en otro video con más detalle. Mientras tanto, en el video de la próxima semana te hablaré acerca de las 5 ideas de negocios que a mi entender son las menos riesgosas y las más fáciles de sacar adelante. Así también te hablaré de ciertas estrategias que utilizo para no perder dinero cuando se está empezando en el mundo de los negocios. Si al momento en el que estás viendo este video ya lo he publicado, solo tienes que hacer clic aquí para ir a verlo. No hay que agregar. Nos vemos, señores, en este video. Chao.